¿Por qué te han mandado una torre de vigilancia? Las hay que tenemos suerte. Me equivoqué con el viento. Debería haberlos ayudado. Entonces tú también estarías muerta. Es nuestro trabajo. ¡Para! ¡Para! No voy a hacerte nada. Solo quiero ver de dónde viene la sangre. ¡No es mía! ¿Estás en un lío? ¿Alguien más además de ti? Mi padre me ha dicho que si le pasaba algo buscar a alguien en quien confiar. Puedo confiar en ti. Nosotros garantizamos absolutos. Actual en consecuencia. Los hombres que mataron a tu padre, ¿les viste la cara? Son ellos. ¡Corre! Les daremos algo más de lo que preocuparse. Escúchame. Vas a correr. Y no vas a dejar de hacerlo. Devora todo lo que encuentra a su paso. ¿De verdad estás dispuesta a morir por ese niño? Coge aire. Aguanta. Y sumérgete. ¿Y ahora qué? Lo miramos a los ojos. Lo miramos a los ojos.